Saludos personas del mundo, he venido a traerles un mensaje de esperanza. El mensaje es el siguiente, entiendo por lo que pasa en todos, que últimamente la situación del mundo no es la mejor. Pero, si nosotros respondemos con violencia y peleas a todo esto que está pasando en nuestro mundo, no estaremos en realidad enfrentándonos, solo estaremos creando más dolor y estaremos escapando por una puerta falsa como si pudiéramos en realidad cambiar todo lo que es la vida a iniciarla. Ahora no podemos, lo que podemos hacer es lo más difícil de enfrentar cada uno de nuestros problemas, como nuestra vida diaria. Seguir trabajando de la forma que debemos estar haciendo. Y si alguien siente que no ha trabajado como debiera, debe trabajar más y más duro, para poder salir adelante en su propia situación. Tu dolor se entiende, y al final, nuestro consuelo es ese, que todos los seres humanos, estamos juntos, y si aprendemos a reconocer esto, cada uno, cada uno podrá trabajar y vivir de una forma pacífica, como debería ser, es todo.